La colaboradora de Sálvame hace tres semanas no asiste a su programa, la última vez que Belén Esteban se sometió al polígrafo de Conchita reveló que en un tiempo no muy lejano dejaría su trabajo en la televisión para dedicarle tiempo a su madre. Por más que en ese momento aclaró que eso no sería tan pronto, las alarmas se encendieron al notar que no se ha presentado en Sálvame desde hace tres semanas. Punto. Ni siquiera su fabulosa portada en la revista hizo que mantuviera un contacto con el magazine. Sobre todas estas dudas, Emma García obtuvo la respuesta, la princesa del pueblo es una de las colaboradoras más queridas, sus opiniones nunca dejan indiferente a nadie, por lo que fue notable su ausencia. Es más que conocido el éxito que está teniendo con su empresa de alimentos pero nadie imaginó que eso la alejaría tanto de la pequeña pantalla. Punto. El pasado sábado desde Viva la Vida hablaron sobre la desaparición de Belén Esteban de Sálvame y el Deluxe. Sin embargo, Emma García reconocía que no sabía que tenía tanto tiempo alejada de su trabajo, ella que ha mantenido el contacto con la colaboradora casi a diario, por lo que decidió hablar directamente con ella para informar de forma oportuna. La respuesta de la paracuellos a la presentadora fue inmediata y ella compartió lo que recibió. No te preocupes la semana que viene vuelvo al programa. Unas palabras esclarecedoras sobre el posible retiro que todos consideraban. No obstante, no es así, la televisiva ya está lista para regresar. Aunque Emma García no obtuvo respuesta sobre los motivos que mantuvieron a Belén Esteban alejada de la televisión, se puede reaccionar con su ajetreada agenda empresarial donde se dedicó a visitar varios países para dar a conocer su empresa de alimentos. Después de cumplir con todos esos compromisos, la madre de Andrea Janeiro se habría tomado un tiempo para descansar y recuperar.